¡Hey! ¿What up a todos? Yo soy Arroba NashiRoll y te cuento que Rosalía dará concierto gratuito. Además, Coffee supera Telephone. Todo esto y más aquí en ExaRefresh. Motomamis, agárrense que esta noticia nos tiene muy emocionadas. Al parecer, Rosalía, después de su show en Cinemonia, se quedó con muchas ganas de volver por otro aguachile y más amor mexicano. No cabe duda que su performance es digno de verse tres veces en vivo. Y es que es tanta su relevancia artística que estamos seguras que llenará el centro histórico de la capital del país. Así que, obvio, ahí estaremos el 28 de abril, antes de las 8 de la noche. ¡Rosalía, hermana, ya eres mexicana! Que me pongan en la socoma versión más duradera en el Hot 100 hit de los Billboard, superando a Telephone. Esto fue ExaRefresh. Visita todos los días exa.tv para noticias, entrevistas y mucha música.